besarías un hombre por dinero hola que tal mi gente aquí Guayne Sosa con todos ustedes recientemente se ha filtrado un video de la película Cassandro donde se ve al artista urbano Bad Bunny Bad Bunny dándose un beso con otro actor ¿cuál es ese actor? Gael García díganme ustedes qué opinan de este video miren ¿ustedes creen que lo disfrutó? ¿sólo es profesionalismo? miren no puedo es Bad Bunny ¿qué opinan ustedes de Bad Bunny ahí con el actor Gael García en la película Casandro besándose con otro hombre? está bien está bien no te preocupes está bien no no entiendes ¿qué opinan? ¿lo disfrutó? ¿sólo trabajo? ¿algo profesional? ¿o el tipo en verdad patea para el otro equipo? díganmelo ahí esto es un corto de noticias solamente para que se enteren de estas cosas así que ya saben Guayne Sosa noticias estamos activos no entiendes no entiendes díganmelo ahí bueno no entiendes drop the match patch patea 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 Gracias.